La oficina de la Presidencia de México deberá buscar e informar sobre los montos por concepto de viáticos en la Casa Presidencial entre 2013 y 2018, durante el mandato de Enrique Peña Nieto, ordenó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, según informó hoy el organismo en un boletín, en sesión del Pleno del INAI se instruyó a que la oficina de la Presidencia de la República realice una nueva búsqueda en la que no podrá omitir la información de la Dirección de Finanzas y Presupuesto, la Dirección de Recursos y Servicios Generales y del Estado Mayor Presidencial, sobre los montos erogados por concepto de viáticos, puedes leer. México evalúa denuncia la entrega discrecional de recursos del Ramo 23, la Caja Negra, a gobiernos esta Tales un particular solicitó copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos en la Residencia Oficial de los Pinos por concepto de viáticos del año 2013 al año 2018, cuando Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, PRI, estuvo en el poder desglosado por año. Sin embargo, al no recibir la información requerida, presentó un recurso de revisión ante el órgano de transparencia. La oficina de la Presidencia atendió la solicitud a través de la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, DGFP, y solicitó al Comité de Transparencia que confirmara la inexistencia de la información solicitada. El comisionado del INAI Óscar Guerra explicó que, derivado de la respuesta otorgada por la Oficina de la Presidencia de la República, se determinó que, el sujeto obligado incumplió con el procedimiento de búsqueda de la información en dos instancias de suma relevancia, por lo anterior. El pleno del INAI determinó revocar la respuesta de la Oficina de la Presidencia de la República y le instruyó buscar e informar sobre los montos erogados por concepto de viáticos en la Residencia Oficial de Los Pinos, en el período de 2013 a 2018. ¡Suscríbete al canal!